Gracias a Disney por mandarme este Spider-Bot gratis para que les diga que es lo que opino Amigos como estan? Bienvenidos, tenemos unboxing este dia Si, me acaba de llegar este regalito, bastante chulo, bastante lindo Y pues yo se que es una sorpresa exclusiva, nunca antes vista, que es algo que apenas va a salir Me dicen que va a estar disponible en algunos parques de Disney Y partir me parece que de principios de diciembre, el 4 de diciembre me parece Pero antes de que eso suceda, nos mandaron algunas personas, tuvimos la suerte de que nos mandaran este regalito Y pues ya sabes que uno se acostumbra a grabar todo Y quise hacer este unboxing para como siempre decirles mis primeras impresiones acerca de lo que nos vamos a topar por aquí Les hablaré como en todos los unboxings, con la verdad y nada mas que la verdad Y veamos que es lo que nos topamos por acá, me imagino ya por los colores Y bueno, ustedes ya lo estan viendo en el titulo del video que es Pero para mi es un poco una sorpresa, vamos a ver Con esta habilidad que estoy haciendo para poder abrir las cosas con una sola mano Pero ese no es el pretexto para dejar de hacer todo el contenido que ya los tengo acostumbrados Vamos amigos, vamos a quitar esto por acá Vamos a quitar esto por acá Pasemos a la apertura ¡Wow! Para tus fiestas, para los chicos y los grandes y poder hacer mucha basura en tu casa Ah, no es cierto, no, no, no Ah, aquí se está asomando a algo bastante lindo Miren nada Muchachos, con ustedes tengo en esta caja las primeras reacciones del Spider Bot Así es, ustedes lo han visto Me parece que yo lo he visto en videojuegos Aparte me mandaron dos Me mandaron uno para mis hijos, otro para mi Sí, aquí estoy leyendo que va a estar disponible en Downtown Disney District en Disneyland Resort También va a estar en el mundo de Disney Y también en Disneyland Resort Backlot Premier Shop Sí, esto va a comenzar el 4 de Diciembre Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto Porque ya había escuchado mucho revuelo acerca de este Spider Bot Que es de control remoto, lo puedes tú estar manejando Y está bastante lindo, chequen ustedes ¡Sal de ahí, Spider Bot! Ya me están invadiendo unos enanos Este, porque quieren saber esto Que ya le echaron el ojo a mi Spider Bot Porque este es mío Este es mío Ustedes tendrán el suyo, pero yo tengo el mío Gracias YouTube Sí mi amor ¿Viste cómo te ves? Bueno, gracias a mis amigos de YouTube Que este, no me dejan sacar a mis hijos Porque luego, luego empiezan a ponerme restricciones En cuestión de... ¿Qué te pasa, enano? En cuestión de restricción de edad y de monetizar este tipo de cosas Y entonces, pues bueno, para que no se vea afectado en el canal ¡Váyanse de aquí! Ahí va otro 40 minutos más tarde Bueno, debajo de todo esto está un servidor de Alex Montez Y el Spider Bot Bueno, les explico El Spider Bot Vamos a hacer una reacción Dicen aquí Que es para mayores de 8 años Pero pues eso no importa Porque este... Sí, no importa que Luca tenga 9 Y el otro tenga 3 De todos modos van a jugar con él Entonces, comenzamos con la apertura del Spider Bot De entrada, este... Ah, miren, acá abajo aparecen algunas de las indicaciones Donde te dicen que parece ser que se puede autodestruir Y que tiene su control Te dicen qué tipo de pilas necesitas Spider Bot Interactive Remote Control Bot Es un... Ah, órale, ¿qué me trajeron? Es un robot interactivo de control remoto Para chicos y grandes Y no tan chicos y no tan grandes Pues vamos a pasar a la apertura Aquí, este, te dice que tiene control remoto Que tiene un gameplay de batalla Tiene el proyector de shield También tiene algunas luces Tiene sonidos Y te dice cómo cargar las pilas por acá Está inventado Esto lo inventó Peter Parker, según esto Pero bueno, ya sabemos que es parte de la ficción que manejan Y dice por acá como la reseña Todos los superhéroes necesitan un asistente amistoso Para ayudar a proteger el vecindario Este Spider Bot puede pelear contra tus enemigos Un programa de combate y de defensa Con estas habilidades para pelear Justo como una araña Vamos a pasar a la parte de la apertura Y les explico Tiene estos especies como de seguros Está como extraño Primero, esto es como un seguro Y lo despegan aquí ¿Ya viste? Entonces ya le vas abriendo Y también lo tienes que separar de aquí ¿No? 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 Mis hijos no dejan No dejan De molestar Es súper fácil trabajar desde casa Y más cuando tienes dos hijos latosos Unos momentos después Entonces, bueno Ya estamos en la parte de abrirlo Tiene mucho plástico aquí Entonces vamos a ver Cómo lo sacamos Lo liberas de estas dos patitas Todo esto como de esta Y entonces de esta forma De esta manera Ya va a quedar mucho más suelto Para poder sacar todo esto Una vez liberado el Spider Bot Veamos que los topamos Ahí lo tienen muchachos Este es el Spider Bot Ya logramos liberarlo De su caja principal Y bueno Aquí como pueden ver La base De este Spider Bot Está mucho más robusta Mucho más gruesa ¿Por qué? Porque adentro Si los cálculos no me fallan Debe de venir el control remoto Pero déjenme decirles Mis primeras impresiones Se ve bastante lindo Esto es parte de la cosa chida O sea Es para mayores de ocho años Pero la neta Es que este tipo de cosas Están tan lindas Están tan bien hechas Tan bien diseñadas Que podría estar en la colección De cualquier persona Ocho patas Cuatro pares de patas Tiene este Spider Bot Y es como lo hemos visto En algunas adaptaciones Sobre todo Me dicen mis chamacos Que este En la parte de los videojuegos Ahí está Ahí está Aquí aparecen sus ojos Aparece este otro orificio Que si no me fallan los cálculos Será por aquí Por donde salgan Los hologramas O las luces Además está de muy buen tamaño Mira nada más Me cabe en una mano Pero es la mano completa Entonces está bastante chulo Vamos a liberarlo de aquí Tiene unos pequeños plásticos Que lo están sujetando A la base Para que no se mueva Son de estos plásticos elásticos Bastante fáciles de quitar Que con un buen jalón O con unas tijeras Podrás liberarlos Vamos a abrir primero La caja La caja de abajo Vamos a abrirla primero Y también por ahí Podremos liberar los plásticos Como se los dije Ahí se asoma El instructivo Y además También Este se asoma El control remoto Vamos a secarlo Aquí está Aquí está el control remoto Que no tiene Nada del otro mundo Ya aquí Con una Con un desarmador de cruz Podremos abrirlo Y meterle las pilas Igual que para este Aquí aparece El instructivo Que te da algunas Cuestiones técnicas Te dice que para el Spider-Bot Usarás pilas Doble A Para el control remoto Usarás pilas Triple A Doble A Triple A Y te dice Cómo reemplazar Las baterías Y vas poniéndole Grados más Cañones de táctica Desde ponerle Esta especie Como de arma En las patas Hasta que vaya Cambiando de color E inclusive Tiene esta parte Que se le saca La tapa Eso es parte De lo que veremos En su modo De autodestrucción Ahorita les voy a enseñar Un poquito Como se los dije Me mandaron dos Spider-Bots A ver si los podemos A pelear Entonces bueno Uno ya lo abrieron Mis enanos Y podemos verlos No tiene nada Del otro mundo Tiene un switch De on Y un switch De off Tanto en el control Remoto Como en el cuerpo De la araña Y después de 5 minutos Se va como en un estado De dormir Y también Tiene este Battle gameplay Tiene 5 Luces LED Tiene un blaster digital Y las demás Especificaciones técnicas Ahí está Ahí te dice Como puedes estar jugando Con él En las diferentes modalidades Entonces ahora Vamos a pasar A la liberación Usaré las dos manos Si ustedes me lo permiten Ya está grabando Con dos manos Ya está grabando Audio Y video Y puede usar Las dos manos No es por Ahí está Liberado Liberé uno Y el otro Lo hago nada más Un poco más Grande Y ya lo voy a poder sacar Listo Ahí está el spider bot Ahí está el switch Para aprender Y apagar Ahí está También la parte Donde vas a meter El desarmador Para ponerle las pilas Y así es como se ve esto Lo tenemos En una mano Con un tamaño Bastante chido Con detalles En las patas Inclusive Muy muy cool Vean los detalles Las grequitas Los colores Tienen una definición Perfecta La verdad es que Como se los digo Este tipo de cosas Vale la pena Tenerlas Hasta de colección Y más Con los tetos Como yo Que nos gusta tener Ahí el mueble Lleno de cositas Chidas Ok como ya lo vieron Simplemente vamos a Encendiar esto Vamos a pasar el switch Hacia la parte de encendido Y ahí está Ahí está La lucecita Que nos indica Que ya está encendido Y ahora vamos a prender Al spider bot Que simplemente Es también Hacerle un switch Aquí Spider bot online Veamos Que ya ahí está ¿Vieron? En cuanto aprendimos El spider bot También se activa Todo el control Todas las luces Del control Entonces Vamos a ver Vamos a explorar Cada uno de los botoncitos Si le damos aquí ¿Qué hace? Nada Si le damos acá En el de abajo Es para mover las piernas Al parecer Vamos a ponerlo En una parte Más abajo Para que no se nos vaya a caer Cada botoncito Cada botoncito Tiene una Un modo de ataque Distinto Ahí lo tienen Como se ve Con la lucecita En una parte Como mucho más Oscura Y como proyecta Su luz En el piso Si le hacemos Por acá Ahí proyecta Justamente Un holograma Y este Y ya puede empezar A caminar Me está diciendo Luca Que también tiene Un sistema De autodestrucción Con este botoncito Vamos a dar Y así se autodestruye Y cuando se autodestruye Ya no se puede mover Ya como que se apaga Está chistoso Que diga Eso de la autodestrucción Pero La neta Es que Está medio Medio chafa Esa autodestrucción Ni siquiera Como que salga volando La tapa de los sesos Tan fuerte Como uno se esperaría Y bueno Simplemente Aquí está La tapa de los sesos Está salida Y para ponérsela Primero tienes que Como que Apagarlo Y encenderlo Eso es por lo menos Lo que yo Estoy entendiendo Y ya que Enciende Ya el sistema Hace que Casi casi por osmosis Lo absorbe Y lo integra De nueva cuenta Nada más Lo aprietas un poquito Para que se Integre de nueva cuenta Al cascarón Ahí está Y si los podemos A pelear Ahora Luca y yo Estamos Oh oh Meotra destruir Ah mira Es que ese está más perro Es que yo creo Que las pilas Han de estar bajas Las mías Eso estuvo mejor Es que las pilas Ya trae unas pilas Integradas El Spider Boss Pero sería bueno Que se las cambiaran Para que se ponga Más perro Bien Con este Disparas Papi Con este Mega láser Ok Y es también Hielo Papi Ok Bueno Bueno Solamente para rematar Este video Quiero agradecerle También a Disney No solamente Por los Spider Boss Sino Por Todo el relajo Que hicieron Mis hijos Chequen como me dejaron La casa Ahí están Todos los enanos Espero que estén contentos Miren Toda la sala Todo el Comedor Toda la cocina Espero que estén contentos Disney Pues bueno Aquí lo tienen Este es el Spider Boss Espero que les haya gustado ¿Qué es lo que opinan Acerca de este nuevo Bot de control remoto Inspirado en el mundo Arácnido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? La neta es que A mí sí A mis hijos también Entonces pues muchas gracias De nueva cuenta Está bastante chulo De bonito Yo soy Alex Motiel Espero que les haya gustado Este unboxing Pásenla chido Suscríbanse A este canal Y recuerda que tenemos Muchos muchos unboxings Para ustedes Aquí mismo En la lata Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye